El 29 de noviembre se celebra la Jornada Internacionalidad de Solidaridad con Palestina y en vísperas de esa fecha una delegación de Euskal de Ría Bildu ha tenido el placer de recibir en Donostia al profesor Rashid, miembro del Consejo Nacional Palestino y de la Asociación ASECOP, que nos ha podido dar las últimas noticias sobre la ofensiva política y diplomática que desarrollan las autoridades palestinas cara al reconocimiento efectivo y sin condiciones del Estado palestino. Desde Euskal de Ría siempre hemos mantenido una relación de solidaridad y de amistad y de fraternidad con el pueblo palestino, con el pueblo sufriente palestino. Y esta solidaridad, en momentos como los actuales y en vísperas del Día Internacional de Solidaridad con el pueblo palestino, es especialmente necesario ponerla sobre la mesa. Siempre hemos defendido, siguiendo las indicaciones también de planteamientos de Naciones Unidas, que el reconocimiento del Estado de Palestina tiene que ser una realidad. Es algo que no puede ser nunca negociable. Y por lo tanto, todos nuestros planteamientos, tanto en el Parlamento Europeo como en el Parlamento Vasco, como también en el Congreso de los Diputados en el ámbito estatal, hemos defendido esa posición. Es decir, el reconocimiento del Estado palestino nunca puede ser negociable. Y a partir de ahí, hay que abordar también otra serie de cuestiones, como es el fin del proceso de colonización que el Estado de Israel mantiene sobre el territorio palestino, el fin del bloqueo, que es una medida, además de política y además inaceptable, es profundamente inhumana y al mismo tiempo tenemos que ir hacia ese reconocimiento inmediato del Estado de Palestina, que es algo fundamental desde el punto de vista de los derechos humanos, del derecho internacional y desde la solidaridad que siempre hemos mantenido desde Euskal Herria con el pueblo palestino. Primero tengo que agradecer en nombre de todo el Consejo Nacional palestino, en nombre de ASECOP, en nombre de los palestinos que viven aquí en cualquiera parte del mundo, esa oportunidad de visitar a los amigos, compañeros de Euskal Herria, Bildu, en sus oficinas, en sus despachos, para agradecerles directamente su política de solidaridad incondicional con el pueblo palestino, solidaridad para conseguir todos sus objetivos encabezados por la creación del Estado palestino soberano, independiente, como todos los Estados soberanos en el mundo. De hace más de un año, 138 países han reconocido al Estado palestino dentro de Naciones Unidas y esto no es el último objetivo que el pueblo palestino quería, sino es el primer paso hacia reconocimiento definitivo como miembro de pleno derecho. Nosotros agradecemos todos los gestos que desde Euskal Herria, Bildu, están intentando hacer y presionar sobre las instituciones nacionales y europeas e internacionales para que el mundo termine de reconocer al pueblo palestino y al Estado palestino con pleno derecho en Naciones Unidas. Y añadiendo a todo lo que ellos han pedido de finalización, que finalice la ocupación israelí del territorio palestino, que se cría el Estado palestino y que los parlamentarios europeos no voten solamente para dejar un voto no vinculante a apoyar al Estado palestino o reconocer al Estado palestino, sino que reconozcan al Estado palestino de inmediato con su pleno derecho de retornar a su país, a su tierra, reconocer el derecho de los refugiados, reconocer el derecho de los palestinos en Jerusalén Oriental como capital de su país, como capital de su Estado, reconocer al Estado palestino como cualquier otro Estado de la región para permitir que el pueblo palestino viva con prosperidad. Agradezco de nuevo esa visita que nos han permitido los amigos y compañeros de Bildu, también diciendo una cosa que vio al País Vasco con Bildu más paz, más bello.